Para nosotros lo más importante de la enseñanza que agarramos del Camino de Santiago y que a partir de ahí la practicamos lo más constante que podemos, prácticamente diario, es el detenimiento. Cuando te metes a la naturaleza, donde sea, no tiene que ser esta, con una idea de silencio y de respeto, te ayuda la propia naturaleza a entrar al ritmo real de la vida. Bueno, nuestro ritmo real de la vida es el ritmo de los latidos, el ritmo de los pasos. Estamos tan acostumbrados al coche que creemos que la vida tiene que ir a 80 kilómetros por hora y por eso nos damos todo el tiempo madrazos y madrazos y madrazos. Porque solamente en el detenimiento puedes tú percibir cuando algo no va en la dirección correcta que te vas a caer. Lo mismo que pasa aquí, estás en el detenimiento y sabes si la piedra esa da confianza o no da confianza. Igualito a Memo nos decía cuando veníamos para acá, nos decía todo lo que vas a vivir hoy es lo que te vas a encontrar en tu vida. Así que cualquier cosa que hoy te encuentres vas a ver que lo vas a poder sincronizar con algo que vas a vivir en tu vida. Y es cierto, porque todo es como si fuera una enseñanza previa a lo que te vas a enfrentar. Por eso las piedras que nos hicieron creer que las piedras son incómodas en la vida, las piedras son lo más cómodo de la vida. Las piedras son las que te ayudan a caminar más rápido, a mejor. Entre más te caigas, menos facilidad tienes de caer. Es absurdo, pero es cierto. Y menos riesgo tienes de que te des un madrazo fuertísimo. Los madrazos fuertes se dan generalmente cuando ya no estés acostumbrado a esto, a los caminos de campo atraviesa. La sincronía también, o la sincronía de... Nosotros nunca lo habíamos hecho, es la primera vez que lo hacemos así como en grupo. Siempre lo habíamos hecho con algún amigo y tal, pero bueno. Es que cuando lo haces en grupo también se forma un cuerpo colectivo. Y ese cuerpo colectivo se va pasando información que yo no entiendo cómo funciona, pero sé que sí funciona. Y que la persona que a lo mejor te tiene que decir algo, está aquí. Porque si no, no estaríamos aquí como cuerpo colectivo. Aunque no nos conozcamos aparentemente, en realidad sí hay una sincronía. Y esa sincronía nos hace que seamos importantes dentro de este todo hoy. La naturaleza te ayuda a salirte de la rutina también. La ciudad, todo eso te mantiene siempre en una rutina. Que crees que, por ejemplo, todos los lunes son iguales. Estupidez. Eso es porque caemos en la rutina. Cuando te sales en la naturaleza, la rutina se te rompe. No hay rutina en la naturaleza, no hay nada igual en la naturaleza. No hay un solo árbol igual, un solo camino. De hecho, nosotros, hoy, yo encontré varios árboles que ayer no estaban. Porque en la tormenta se cayeron. Entonces eso hace cambio el camino. Pues nunca es igual, nunca, todo es distinto. Y siempre te estás diciendo cosas. Los patos nunca están igual, pero para eso hay que estar presente. Los patos nunca están igual, pero para eso hay que estar presente. Los patos nunca están igual, pero para eso hay que estar presente. Los patos nunca están igual, pero para eso hay que estar presente. En lugar de disfrutar el camino, yo les digo, ahorita les decía, no vuelten cuanto falta, pero para eso hay que estar presente. No, 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 no. Todo es distinto. Y siempre te estás diciendo cosas. Los patos nunca están igual, pero para eso hay que estar presente. Los patos nunca. Los patos nunca están igual, sino, no, 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 no. Los patos. Y. Gracias por ver el video.